¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta edición vamos a preparar unos deliciosos tallarines en crema de ají amarillo. Sí amigos, esta es una receta muy sencilla de hacer y muy deliciosa y quiero agradecer a mi tía Aida quien es la que me ha dado esta receta para que ahora la pueda compartir con todos mis seguidores. Tía Aida, un beso para ti, un abrazo. Muchísimas gracias por darme esta receta. Un saludo también para la señora Elcita y el Cari. Señores, un beso para ustedes. Muchísimas gracias. Se les quiere mucho. Vamos a ver entonces qué es lo que vamos a necesitar para preparar estos deliciosos tallarines en crema de ají amarillo receta de la tía Aida. Las cantidades que les voy a dar a continuación amigos nos va a alcanzar para servir aproximadamente de tres a cuatro personas. Vamos a necesitar pasta o tallarines o fideos como los quieran llamar. Acá tengo yo unos 450 gramos, una libra más o menos de fettuccine. Ustedes pueden utilizar la pasta que más les agrade. Puede ser linguini, espagueti o los que más les agrade. Y que previamente los vamos a zancochar siguiendo las indicaciones de la caja. Vamos a necesitar pasta de ají amarillo. Acá tengo más o menos unos 450 gramos de pasta de ají amarillo y les quiero dar una referencia al respecto. La pasta de ají amarillo para los que estamos fuera de Perú la podemos conseguir en los supermercados hispanos, los supermercados latinos. Ají amarillo es sin picante. Esto va a servir más que todo para sabor y color de esta preparación. Para los que están en Perú, allá tenemos el ají amarillo fresco. Ustedes pueden crear su propia salsa, su propia perdón, pasta de ají amarillo. En la siguiente secuencia les voy a dar una idea cómo poderla hacer. Vamos a necesitar queso fresco. Acá tengo 340 gramos de queso fresco. Ok. Vámonos por acá. Vamos a necesitar ajos molidos. Acá tengo una cucharada bien generosa de ajos molidos. Vámonos por acá. Acá tengo una taza o lo que equivale a 225 miligramos, mililitros perdón, de crema de leche. Ok. La crema de leche ustedes la pueden conseguir en cualquier supermercado. ¿Sí? Se llama crema media o table cream como le dicen en inglés. Si no consiguieran crema de leche la pueden reemplazar por leche evaporada. Lo recomiendo altamente que usen esta. Es mucho mejor, mucho más rico. Vamos a necesitar perejil finamente picado. Esto es más que todo para la decoración final. Y también sal al gusto. Como ven son pocos ingredientes, pero los resultados van a ser espectaculares. Vamos a ver entonces cómo es que vamos a preparar estos deliciosos tallarines en crema de ají amarillo. Para los que están en Perú y tienen el ají amarillo fresco, este es un ají amarillo congelado. Ok. Les voy a enseñar, como les dije en la secuencia anterior, cómo hacer una pasta de ají. Lo que tenemos que hacer es simplemente limpiar. Cortamos el ají por el centro y nos aseguramos que está congelado. Voy a quitarle el agua, el exceso de hielo que sea derretido. Y ya estoy acá otra vez. Vamos a retirarle todas las venas y las pepas. Ok. Porque esto es lo que nos puede hacer que nos pique, que quede un poco picante. Una vez que retiramos bien las venas y las pepas, así hacemos con todos los ajíes. Acá me queda un poco, vamos a quitarlo. Ahí está. Así hacemos, como digo, con todos los ajíes. Lo pasamos por agua hirviendo. Lo hervimos por espacio de 40 segundos. Y una vez que está zancochado el ají por 40 segundos, vamos a retirarle esta pielcita. No sé si ahí lo pueden ver. ¿Sí? Esta piel, ¿sí? Se la retiramos por completo. A ver. Allí creo que lo ven, ¿sí? Ahí está. Y entonces vamos a cortarlo por la mitad. Nos queda solamente la pulpa, la pulpa del ají amarillo. Esto lo vamos a llevar a la licuadora con un poquitito, pero un poquito de agua y lo licuamos hasta que se forme una pasta. Más o menos para lograr la cantidad de 450 gramos de pasta, yo les sugiero que utilicen unos 8 a 10 ajíes. Ok. Siguiente paso, amigos, vamos a procesar nuestro queso fresco. Ok. Con un tenedor vamos a apretarlo así para que se desmenuce. Ok. Así es como queremos que nos quede. Voy a hacer un poquito más. Ok. Ahí está. Así. Manos siempre bien limpias. Esta es la textura que queremos que nos quede. No sé si se puede notar allí. Así. Ok. Desmenuzadito. Ahí está. Así vamos a hacer con todo nuestro queso fresco. Ok. Regresamos. Y bien, amigos, ya hemos terminado de apretar con el tenedor todo nuestro queso fresco. Ok. Ahí está bien. Repito, siempre manos bien limpias. Y lo vamos a reservar para dentro de unos momentos. Regresamos. Y bien, amigos, ahora sí vamos a comenzar a hacer nuestra crema de ají amarillo. En una sartén, en una cacerola, vamos a poner un poco de, en este caso, aceite de olivo. Ok. Ahí está bien. Vamos a esperar que el aceite caliente. Bueno, el aceite ya calentó un poquito. No vamos a dejar que caliente demasiado para que no nos salpique a la hora de echar, agregar nuestros ajos. Ok. Vamos a agregar los ajos, todos los ajos ahí al, a nuestro aceite. Bien, entonces, así poco a poco vamos a poder ir refriendo. Ahí está. Vamos a poder ir refriendo. Bueno, sin que no salpique o que salpique un poco menos. Ok. Bien, ya comenzó a hervir. Y vamos a dejar que estos ajos refrían por espacio de unos dos minutos. Ok. Regresamos. Y bien, amigos, nuestros ajos han refrito por espacio de dos minutos. Hay que evitar que se nos queme. Por eso hay que hacerlo a fuego mediano, bajo. Ok. Es a este punto donde vamos a agregar nuestra pasta de ají amarillo. Ok. Toda nuestra pasta. Ahí está. Ahí. A ver, no desperdiciar nada. Ya que fuera de Perú esta pasta es un poquito, un poquito costosa. Ahí está. Ok. Vamos a poner esto por acá. Y vamos ahora a mezclar bien, integrar los ajos con el aceite de la pasta de ají. Y vamos a dejar que esto rompa el hervor y que hierva por espacio de unos cuatro a cinco minutos. A fuego lento para evitar que se nos vaya a quemar. Y también es a este punto de que vamos a echar nuestra sal al gusto. No mucho al principio. Siempre les digo, podemos verificar al final. Ok. Así un poquito para empezar. Después verificamos. Si nos queda sin sal, le podemos agregar. Pero si se nos pasa, va a ser más difícil. Ok. Entonces, regresamos en unos cinco a seis minutos. Y bien, amigos, nuestra pasta de ají amarillo ha hervido por espacio de unos ocho minutos. Les repito, a fuego bien, bien lento para evitar que se nos queme. Ok. Esto ha permitido que este ají esté cocinado ya, esté cocido. Entonces, es a este punto donde vamos a agregar un poco, una parte de nuestro queso fresco. Ahí, ahí por el momento. Después vamos a agregar más. Y también vamos a agregar nuestra crema de leche, ¿ok? Toda nuestra crema de leche por completo. A ver. Esto es lo que le va a dar esa cremosidad a esta salsa. Ahí está. Nuestra crema de leche por completo. Y vamos a mover para integrar la pasta de ají amarillo con la crema de leche, ¿ok? Ahí ven. Vamos a agregar un poquito más de queso fresco. Ahí, ahí está. La integramos bien. Y bien, amigos, ya hemos integrado bien. Y el aroma, el aroma que se está soltando, es espectacular. Pareciera que fuera una salsa a la huancaína. Tiene todos los ingredientes de una salsa a la huancaína, pero la preparación es totalmente diferente. Bien, amigos, básicamente, allí tenemos ya lista nuestra deliciosa crema de ají amarillo para nuestros tallarines. Y bien, amigos, siguiente paso, vamos a hervir nuestros fideos, ¿ok? Tenemos abundante agua hirviendo. Vamos a ponerle un poco de sal. A ver ahí, ahí se ve, creo. ¿Sí? Abundante sal, un poquito más. Unos tres. Ya, con eso es más que suficiente. Y como les dije, vamos simplemente a seguir las indicaciones de la caja. Ahora, les doy un secreto. Como siempre les digo cuando hiervo pasta. Para que les quede bien al dente, hay que quitarle un minuto de las indicaciones que nos da la caja. En este caso, la caja me dice que van a estar listos en 12 minutos. Entonces, solamente le voy a dar 11 minutos. Y así me va a quedar bien al dente, como a mí me gusta. ¿Ok? Regresamos entonces en ese tiempo. Y bien, amigos, los fideos han hervido por espacio de 11 minutos. Han quedado bien al dente, como a mí me gustan. Y vamos, entonces, ahora a pasarlos a nuestra crema de ají. Vamos a utilizar un poquito de esta agua de cocción de los fideos para que se nos suelte un poco la crema. Entonces, vamos a ir pasándolos así de a pocos. Como les digo, si se nos pasa el agua a la crema, no importa, la vamos a necesitar. ¿Ok? Y bien, amigos, ya hemos pasado toda nuestra pasta. Y como les dije, vamos a agregarle un poquito de esa agua de la cocción de los fideos para que suelte nuestra crema y también la haga un poquito más cremosa. ¿Ok? Así, uno. Dos. Tres. Tres cucharones de estos me parece que es suficiente. ¿Ok? Voy a retirar esta olla. Y vamos, entonces, ahora a mover nuestra nuestros fideos con esta pasta. Pareciera que está un poquito aguada, pero no. Esto absorbe. Los fideos van a absorber la crema. La crema. ¿Ok? Hay que moverlos bien. Regresamos en... ¿Y bien, amigos? Allí tenemos ya los fideos bien remojados con la crema de ají amarillo. Esto les digo, tienen que servirlo lo más pronto posible porque tiende a secar. a pesar que le hemos echado agua de cocción de la... agua de cocción de la... de los fideos siempre va a secar. Básicamente, amigos, ahí tenemos lista ya o listos nuestros tallarines en crema de ají amarillo. Y bien, amigos, llegó el momento que más me gusta, como siempre les digo, que es el momento de servir nuestro plato. Miren, amigos, ¡guau! Esto se ve realmente delicioso. ¿Ves? Se va secando, como les dije, y no ha pasado mucho tiempo. Quiero hacerles, como siempre, un pequeño close-up. Miren qué rico se ve. Y el aroma, no les digo nada, es espectacular. Bueno, vamos a servir nuestro plato. A ver. sacamos un poquito de abajo. Son los fideos que están más cremosos. Vamos a jalar un poquito para acá para que no me ensucie el repostero. ¡Mmm! Amigos, el color y el aroma a este punto es espectacular. ya me imagino cuando lo pruebe. ¡Guau! Miren qué bonito se ve. Un poquito más para ser generosos. Ahí está. Un poquito más, ¿por qué no? ahí. ¡Mmm! Y podemos entonces ahora vamos a echarle un poco de queso fresco así por encima como adorno. Ahí está bien. y también le vamos a agregar un poquito de perejil un poquito para que tenga un toquecito de verdor. Allí nomás y corté esas tiritas del ají amarillo que lo corté en tiritas también lo vamos a poner como un adorno. y miren qué linda presentación está teniendo este sencillísimo plato de la tía Aida. Manos siempre limpias. Ahí está. Y amigos allí tenemos servido nuestro riquísimo plato de tallarines en crema de ají amarillo. Y bien amigos ya tenemos servido nuestra deliciosa pasta o tallarines en crema de ají amarillo. El aroma es espectacular amigos como de costumbre un pequeño close up está calientito ahí como ven todavía. No veo las horas de probarlo ya 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 vamos a ver qué tal quedó vamos a probarlo pero el aroma les digo les digo amigos espectacular a ver probamos por acá wow amigos delicioso es primera vez que preparo este plato tía ida primera vez y tiene un sabor como a huancaina pero no sé más intenso de verdad wow qué rico de verdad qué rico plato a ver otra probadita no puedo no puedo resistirme mmm 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 wow es lo máximo la tía ida me dijo que era bien rico wow no puedo dejar de probar como les digo mmm está caliente mmm delicioso wow mmm vamos a ver miren miren qué calientito todavía se nota sí no wow mmm mmm qué espectacular plato de veras wow un poquito más y como les repito esto se me ha hecho un vicio probar demasiado pero es que vale la pena mmm mmm espectacular tía ida de verdad es un plato delicioso gracias gracias por darme esta receta que he compartido ahora con mis seguidores amigos intenten intenten hacer esta receta en casa van a sorprender a su familia a sus amigos con un plato súper sencillo pero delicioso amigos si les gustó esta receta por favor denle una manito arriba acá abajo del video por favor suscríbanse a mi canal compártanlo entre sus amigos en sus redes sociales para seguirles dando recetas tan deliciosas como estos tallarines en crema de ají amarillo nos vemos chao i i i i ¡Gracias!